Yo estoy puerto pa' ti y tú te me quito, diablo, que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solito. Yo estoy puerto pa' ti y tú te me quito, diablo, que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solito. Yo estoy puerto pa' ti y tú te me quito, diablo, que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solito. Pero nunca sola, sola, amores vienen y van como la sola, el DM es lo cauto, le escriben hola, una fila de carbon y yo quiero la cola, yo, yo, yo. Yo estoy puerto pa' ti y tú te me quito, diablo, que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solito. Déjame doerte el sunblock pa' que no te queme, aunque hay muchas nenes lindas pero tú la tienes, jugar conmigo se te entretiene, no seas mala, me tienes de meme. Me siento como el sol, ey, cuando te pones sunblock, baby déjame entrar, dale quítame el lock, ey, yo me lo botaría contigo, viendo TikTok, ey, déjame sorprenderte. Dejame un baile de un bloqueo pa' que no te quemes Aunque hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puerto pa' ti Y tú se me quita, diablo Que pinta este da chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano me queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo queres, una abusadora Pa' buscarte una cerveza y de ver cora Yo estoy puerto pa' ti Y no te me quita Diablo que pinta este da chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano me queda solita Dice que este verano me queda solita Dice que este verano me queda solita